Mira, Carvajal por la derecha, prefieren con Casemiro que está dentro del círculo central y la pierde. Y ahora se viene la contra con cinco hombres del conjunto local. La juega para Machi, puede estar el descuento, le pegó... ¡Gol! ¡Gol! ¡Degranado lo hizo el venezolano Barwin Machis! ¡Salió una contra rápida del conjunto local! ¡Corrían por cinco calles! ¡El balón le cayó al 23 y la definición! ¡Ahora gana el Madrid pero dos a... Bueno señores, ya vieron la conexión vino tinto del Granada contra el Real Madrid. Asistencia de Jangel Herrera a Darwin Machis. El partido quedó 2-1. Y venimos con una nueva faceta en el canal. Ahora vamos a empezar a hacer streams en el canal de YouTube. Hoy vamos a jugar el Mundial con la vino tinto a las 5 de la tarde. Así que no lo olvides. Vente y jugaremos el Mundial con la vino tinto. En Noticiero Vino Tinto. Así que no te quedes atrás y juega con nosotros el Mundial.